¡Noooooo! 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 Ecuador entero, muy buenos días, muy buenos días. Inicia la Universidad del Entretenimiento de casa en casa. ¡Cuidate, me caes, Grillo! ¡Hoy! ¡Ya estamos acá con los estilistas, pero ahora en equipo! ¡Gran acogida! ¡Gran casting el que se realizó! ¡Qué bonito es cómo se viven estos momentos acá en el Patio de Comunicaciones! ¡Jurado de lujo, pero también tenemos participantes de lujo! ¡Dímelo, Colorado! ¡Buenos días! ¡Qué lindo compañero estar aquí con este riquísimo sol compartiendo lunes maravilloso! ¡Y por fin! ¡Hoy, 15 de julio, arrancó Estilistas en equipo! ¡Que nos vemos brincar, chicos! ¡Vienen con todos los juguetes en equipo a demostrar que son los mejores compañeros! ¡Porque hoy ustedes tienen la oportunidad de mostrar en Ecuador entero de qué están hechos! ¡Un grito a los estilistas en equipo! ¡¿Quieren escucharlos?! ¡Ay, compañero, hasta a mí me dan ganas de participar! Bueno, vamos a conocerlos un poquito, a ver, por aquí me voy. Oiga, ¿usted es conocida como Las Manos Rápidas? Bueno, sí, te cuento que sí, y vengo a participar. ¿Por qué más? Por acá me salto, ¿dónde es usted? ¡Hueguil! ¡Viva el Guayas, por acá! ¡Sí! ¡Hola! ¿De qué parte es usted, amiga? ¡Despierte, despierte! ¡Eh, soy del Sur! ¡Hola! ¡Un beso para la gente del Sur! ¡Que viva el Sur también se se presente por acá, compañero! ¿De dónde viene? ¡Hola, de La Floresta! ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos! ¡Besos para La Floresta y por acá, guapetona! ¡Qué guapa! ¡De Guayaquil, ola del Sur! ¡Un beso para la gente del Sur! ¡Ay, compañero! ¡Más gente por conocer también! ¡Todos vienen con los rulos puestos! ¡Vienen con todas las cajas de maquillaje, con la secadora, con el cepillo! ¡Hasta con el tinte! ¡Déjenme decirles! ¡No se les quedó nadita en casa! ¡Hoy una recontra que he preparado, señores! ¡Quiero escucharlos con más energía, más bulla! ¡Estilistas en equipo arrancó para hacer historia aquí en De Casa en Casa! ¡Tu única casa! ¡Qué lindo, compañero! ¡Continuamos! ¡La primera edición fue un éxito total! ¡Ahora esta locura que salió de la gente de producción de De Casa en Casa! ¡De seguro ustedes lo acogen con todo el corazón y va a ser un éxito total! ¡Tenemos un jurado que también está calificado! ¡Que es de lujo! ¡Me dice la voz de mi conciencia si ya lo presentamos! ¡One by one! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Están acá! ¡Bravo! ¡Ya están con nosotros! ¡Hagan de la manito! ¡Bienvenidos chicos! ¡Aris! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Elvia! ¡Bienvenida! ¡El carabinillo Don Kevin! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!